pero para nosotros en la Biblioteca Nacional es un honor tener al doctor Rodrigo Gámez esta mañana celebrando anticipadamente el Día Mundial de la Biodiversidad, mañana 22 de mayo. Como costarricenses es muy, muy importante la biodiversidad para la riqueza que Dios nos dio, nuestra biodiversidad y queremos como Biblioteca Nacional y Sistema Nacional de Bibliotecas contribuir al conocimiento de toda la población sobre esta temática. Y tenemos hoy la oportunidad y la colaboración de Radio Onda UNED que lo va a transmitir en vivo, pero también nos va a permitir quedar, este material va a quedar como material de consulta en las bibliotecas y va a estar disponible desde el portal del SINABI para todos aquellos que no han podido venir esta mañana puedan tener la oportunidad de escuchar al doctor Gámez. A continuación, unas palabras de doña Carmen Madrigal, directora general del SINABI. Gracias. Buenos días a todos, muy especialmente a don Rodrigo Gámez. Es un verdadero honor para la Biblioteca Nacional tenerlo a usted, don Rodrigo, esta mañana compartiendo con nosotros esta conferencia sobre biodiversidad biológica en la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Agradecerle también a don Álvaro, el que nos acompaña y a todos ustedes. Esta es la conferencia mensual que realiza la Biblioteca Nacional como parte de su proyección y de su compromiso con la democratización de la información y el acceso de la información y el conocimiento a toda la comunidad. Muchísimas gracias, muchas gracias por la espera también. Muchas gracias a Radio Onda UNED por acompañarnos esta mañana también y por facilitarnos su equipo y su personal técnico para hacer llegar también esta importante actividad a la colectividad nacional. Muchísimas gracias. Los dejo con don Rodrigo y esperamos que para todos sea una muy bonita mañana. Vamos a hacer una presentación muy breve del doctor Rodrigo Gámez porque la verdad es que su trayectoria ha sido muy, muy fructífera. Ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica en 1959, obtuvo su maestría en ciencias en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Luego cursó estudios de posgrado en la Universidad de Londres, Inglaterra y concluyó su doctorado, su Ph.D. en virología en la Universidad de Illinois en 1967. A su regreso, continuó su trabajo en la Universidad de Costa Rica. Fue el primer director de la Escuela de Fitotecnia, el primer vicerector de investigación y miembro del Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado y de la Unidad de Microscopía Electrónica. También participó activamente en la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, y de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Su principal aporte en la Universidad de Costa Rica también consistió en la creación del Laboratorio en Virología, que luego se convirtió en el actual Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica y fue su primer director en 1976. Miembro fundador y presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad, INVIO, ha dedicado todos estos años a la preservación y conocimiento de nuestra biodiversidad nacional. El doctor Rodrigo Gámez ha laborado para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE y el IICA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica y el INVIO que sigue siendo, y en el INVIO donde sigue siendo su presidente. Además es miembro fundador del CONICIT, miembro de la Junta que creó la Universidad Estatal a Distancia y miembro de la Academia Nacional de Ciencia. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio Bernardo Jose de Ciencias de la Organización de Estados Americanos, homenaje al costarricense distinguido, por el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica en 1993, el Green Globe Award, el Rainforest Alliance en 1997, científico distinguido del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2004, premio Magón 2011, premio Pax Natura 2012, premio Interciencia en Ecología y Biodiversidad 2005, doctor Honoris Causa 2007 del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, premio Internacional San Francisco de Asís para el Ambiente, reconocimiento por parte de la Asociación de Exploradores del Espacio por su amplia trayectoria y preocupación por la biodiversidad y muchos otros premios más y nuevamente para nosotros un honor poder escuchar al doctor Gámez esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Soy el primero en realmente agradecerles a las autoridades de la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, de la UNED, por esta invitación a compartir con todos ustedes, damas y caballeros, algunas de las cosas que hemos venido aprendiendo, no solo los costavicenses, sino yo diría los humanos también, sobre la diversidad de la vida en la Tierra. Y eso va a ser realmente el tema de la conversación de hoy, que me voy a permitir entonces moverme un poco para acá. ¿Es necesario el micrófono? Sí, ok, perfecto. Yo diría que fue muy buena idea de la Biblioteca Nacional tomar esta iniciativa de esta conferencia como parte de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad que promueve precisamente el Convenio para la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, del cual Costa Rica es obviamente uno de los países que lo han suscrito. Y vean que por el título mismo de esa celebración, lo que estamos enfatizando es el concepto de la diversidad biológica como algo esencial, fundamental para el desarrollo humano y particularmente en esta nueva visión de esa hora, de que ese desarrollo tiene que ser sostenible. No puede ser a costa del mundo natural que nos rodea. Así que vamos a conversar de esa biodiversidad viéndola como un elemento de riqueza, decía un biólogo muy distinguido norteamericano, que en realidad los países tienen tres tipos de riqueza. La riqueza material, que es la que atrae nuestra atención, la parte social-cultural, tanto menos, y la natural que la tenemos en gran medida muy relegada y como vamos a ver luego durante la conferencia, es realmente lo que es esencial y básico para todos los seres humanos. Vamos a hablar de esa magnitud, de nuestra riqueza aquí en Costa Rica y del futuro. Y sobre todo enfatizando el punto que ese futuro depende de nosotros. De nuevo, es una forma en que gentes como yo, que hemos pertenecido a varias organizaciones, particularmente en este caso al Instituto Nacional de Biodiversidad y la Academia Nacional de Ciencias, que vemos una obligación moral nuestra divulgar este conocimiento. Por eso, de nuevo, nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Biblioteca Nacional, por esta invitación. Ser tropical tiene muchas ventajas. Una de ellas es que la condición de los trópicos, que, entre otras cosas, está determinada por temperaturas bajas o altas relativamente estables y humedad generalmente muy elevada, permiten que verdaderamente la vida, la diversidad de vida explote. Entonces, es en los trópicos donde vamos a encontrar nosotros la diversidad biológica en sus máximas expresiones. Vean el tamaño de Costa Rica en relación a Norteamérica. Y cada vez que avanzamos en el conocimiento de la diversidad biológica nuestra, más y más se documenta el hecho que este pequeño territorio nuestro tiene más o menos la misma diversidad biológica que toda esa masa que es Norteamérica. Es decir, concentrado aquí en este pequeño territorio. Un pequeño territorio, muy pequeño, pero que los naturalistas europeos, el Ministerio de Cultura ahora puede con toda razón decir que ha sido parte de eso, de ese nicho donde los exploradores europeos crearon y desarrollaron el Museo Nacional que ha sido base, realmente un elemento esencial en la generación del conocimiento sobre esa riqueza biológica. Ellos lo contaron muy bien, se dieron cuenta de que eso que seamos un puente biogeográfico entre Norteamérica y Suramérica y una barrera oceánica le da a Costa Rica una serie de ventajas enormes. Desplazamiento de las especies de Norteamérica hacia Suramérica, es el puente, por aquí pasan, aquí se encuentran, lo mismo lo de Suramérica hacia el Norte. Entonces, para que vayamos como perfilando las razones por las que, ¿cuál es Costa Rica? Es verdad, es tan diversa. Yo creo que los costarricenses definitivamente tenemos que estar muy orgullosos de eso, deberíamos ser conscientes. Y por eso nuestra insistencia y lo que más me agrada es que efectivamente estamos avanzando en esa dirección de que la biodiversidad, nuestra identificación con la biodiversidad sea verdaderamente parte de nuestra cultura. Bueno, aquí tenemos nuestro territorio, ¿verdad? Relativamente pequeño en lo continental, diez veces más grande en lo marino, ¿verdad? Y vean qué cosa más interesante, yo sé quién era el que de los historiadores o algo de los europeos que decía que nosotros éramos un país con la espalda vuelta al mar. Y efectivamente, ha sido muy cierto, ¿verdad? Y vean, y pónganle atención a los medios de comunicación que el tema marino sale principalmente por la isla del Coco, ¿verdad? Por un parque nacional. Y eso fue lo que llevó ese límite hasta allá, ¿verdad? De Costa Rica, hemos ido gradualmente conociendo, este... He sido comentando eso, como que teniendo un poco más de conciencia de la riqueza nuestra. Y vean, una cosa que realmente todos deberíamos tener conciencia. Uno, esto lo vemos cuando vamos al... ¿Cómo se llama? El Bar del Carrillo, el Limón, este tipo de paisajes, ¿verdad? El Bosque Lluyoso Tropical. O allá en Limón, o la costa sur, alrededor de Isla del Caño, Isla del Coco, los arrecifes coralinos. Les llevó a la naturaleza 3.8 mil millones de años desarrollar estos ecosistemas. Y los tenemos aquí en Costa Rica. Y son los ecosistemas, no solo más ricos en especies, sino los ecosistemas donde vamos a encontrar la mayor complejidad de interacciones entre las especies. que eso es quizá más maravilloso que la diversidad de especies, que es lo que nos llama usualmente más la atención, ¿verdad? Y no tanto, porque está un poco más oculto, la complejidad de las interacciones entre las especies. Y eso es, de nuevo, el trópico, la máxima expresión de aquello, a Dios, a la naturaleza, como queramos verlo, 3.8 mil millones de años crear esto. Y con una cosa que para mí es de lo que más me ha, honestamente, más me ha impresionado en lo que hemos ido aprendiendo en mi vida sobre la naturaleza, es esa cosa que están en llamar ahora la regla de oro. Hay una regla de oro en la naturaleza. Hay una regla de oro que todas las especies cumplen. que es que siempre, siempre, dejan un mundo mejor para la siguiente generación. La siguiente generación de ellos va a causar un mundo mejor, no un mundo más deteriorado. Y número dos, íntimamente ligado a eso, no lo hacen a costa de nadie, no lo hacen a costa de ninguna otra especie. La armonía de las interacciones. Es decir, que todos aprenden a convivir sin que uno lleve a la extinción al otro. Si se lleva, la extinción es un fenómeno natural, pero no se da por, digamos, una voluntad, una indiferencia, un maltrato de una hacia otra, en absoluto. Eso no existe. Eso no existe. Es decir, que el que se extingue es porque no se adaptó a un mundo cambiante, que es muy diferente, ¿verdad? Pero hay que recordar esa regla de oro y tenerla muy en mente nosotros, ¿verdad? Muy importante, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de tres, cuatro cosas, en realidad. Estamos hablando, como está aquí, de los ecosistemas, que es, ni más ni menos, que la diversidad de especies que está en un determinado lugar que interacciona con el mundo físico que los rodea. Entonces, si estamos en una parte muy alta, nubosa, fría, los suelos son de un determinado tipo, la temperatura es de un determinado tipo, la intensidad lumínica es de un determinado tipo, entonces las especies que están ahí y las interacciones que están en ellas se adaptarán a eso. Es muy diferente si estamos en Guanacaste, en el bosque seco, o si estamos en un manglar o en un arrecife coralito, ¿verdad? Entonces, esos son los ecosistemas. Las especies, obviamente, entonces, como nosotros, o como esa tarántula que está ahí, son los individuos, ¿verdad? Entonces, ecosistemas hay muchísimos, individuos hay muchísimos, ¿verdad? La estimación que tenemos para Costa Rica es no menos de medio millón y estamos todavía lentos en conocerlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa identidad, ¿verdad? Todos sabemos, entendemos muy bien que es una especie. Luego, a nivel genético, cosa que cada vez, y muy particularmente, aprovecho la ocasión para saludar al colega y amigo de muchos años, don Álvaro Jiménez, ¿verdad? Que entiende muy bien, por su gran experiencia y conocimiento de café, el valor de la diversidad genética para la agricultura, ¿verdad? Porque es precisamente esos genes de diferencia que hacen resistencia a plagas, a enfermedades, a adaptación al clima, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y cada vez los humanos estamos avanzando más y más en nuestra capacidad de manejar los genes. Pero no nos olvidemos de nosotros. Uno, porque somos biodiversidad, somos una especie, y luego que nosotros somos lo que somos porque somos parte de un ecosistema. Y nuestra interacción con ese mundo natural, que no es media, se expresa en muy diversas formas. No es lo mismo la gente de Limón, del Caribe, que la gente de Guanacaste, o de la zona sur, o un campesino de las zonas altas de Cartago, de Lirazú, ¿verdad? Que siembra papa. Nuestro entorno nos modela nuestra cultura. Y la expresamos en muy diversas formas, en arte, en alimentación, en muchas formas. Entonces, cada vez más, efectivamente, esta dimensión cultural se convierte en algo fundamental porque en la medida que nosotros reconozcamos que la diversidad y podemos hacer de la diversidad realmente algo fundamental de nuestra cultura, más la respetaremos, ¿verdad? Tenemos ahí, este es nuestro territorio, ¿verdad? Con esas características, que asacanse adenas montañosas longitudinalmente, llanuras hacia el Caribe, hacia Guanacaste, un poco más abrupto hacia el sur. Y entonces, esa posición geográfica, más esa característica topográfica, más la geología del país, nos da una diversidad enorme de ecosistemas. Y si ustedes se ponen atención, fíjense, que si uno se separara en el Chiripó, que el Chiripó es un páramo, de que estoy hablando frente a expertos, muy andino, con una vegetación enana, con una serie de características interesantísimas, más o menos 100, 150 kilómetros, podemos estar en un arrecife coralino en la costa de Limón, o podemos estar en Corcovado, en el bosque lluvioso tropical, en todo su esplendor, o un poquito más largo de Guanacaste, o los bosques nubosos de allá del Pozo, de las cortilleras volcánicas. En distancias muy pequeñas, tenemos esa diversidad, que en otros países, en Colombia, por ejemplo, que es riquísimo, o Ecuador, o Perú, usted tiene que viajar cientos de kilómetros para ver algo parecido. En cambio, nosotros aquí lo tenemos en distancias muy, muy cortas. Y vean qué interesante esto. Ese avance en el conocimiento a nivel de especies nos muestra este pastel. Y eso que ustedes ven en verde es los insectos. Cerca de un 62% de las especies que nosotros vemos son insectos. Los ecosistemas tropicales lo que más llamativo es es la masa verde, la vegetación. En las sabanas africanas puede ser la fauna, ¿verdad? Lo que más le impresiona. Aquí lo que impresiona muchísimo es el verdor. Pero no son las plantas las más abundantes. Sí, hay muchas, cerca de 12.000. Pero lo que es una cosa impresionante es la diversidad de los insectos. ¿Verdad? En eso, digamos, como caracterizando en qué consiste esa biodiversidad. Y ahí nos vamos, ahí un poco, más o menos, ustedes ven la disminución de los tamaños de las proporciones de los grupos tropicales. Sí hay que hacer una salvedad. La diversidad a nivel de microorganismos es enorme, pero lo que pasa es que no la podemos documentar en este momento. Todavía no tenemos las herramientas científicas. Posiblemente salga que en realidad más que los insectos, las bacterias u otros tipos de microorganismos son efectivamente los más abundantes. Pero vean esto, vean qué interesante esto. La diversidad de especies en algunos países considerados como megadiversos. Vean, en plantas, Brasil ocupa el número uno, ¿verdad? 55.000 especies, Colombia 45.000, China 30.000, México 26.000, Australia, qué sé. Vean, anfibios, Colombia, México, Indonesia, Colombia. Colombia es riquísimo, sin la menor duda, ¿verdad? De los países más ricos. Y vean Costa Rica, que a pesar de nuevo, de su relativamente pequeño tamaño, andamos ahí en la posición 10, 20, 30, qué sé yo, ¿verdad? En plantas somos muy ricos, vean, ese es un detalle muy interesante, ¿verdad? Entonces, eso es en números absolutos, comparándonos nosotros con esos parios, pero recuerden, tengan en mente el tamaño, ¿verdad? Y vean la diferencia que hace cuando lo pasamos a relación de especies por unidad de área. Y resulta que nuestra pequeña Costa Rica tiene, en promedio, está ahí en mil kilómetros, 235 diferentes especies en mil kilómetros. Y México tiene 13 y Colombia tiene 39. Y Brasil que es descomunalmente más grande que Costa Rica, tiene 6 por kilómetro cuadrado en promedio, ¿verdad? Yo no sé para qué servirá esto, pero es interesante, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Es decir, lo que documenta es esa, es decir, adiós a la naturaleza se le fue la mano con Costa Rica, ¿verdad? Es decir, hay una concentración aquí descomunal, ¿verdad? Desproporcionada realmente. Es decir, que haya sido documentada, puede ser que salga, esta es la evidencia que tenemos hoy, que salga a Panamá, Colombia, otros países, pero que lo hayan documentado solo nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros por conservar esa naturaleza, por conocerla? Veamos un poquito de eso. Tenemos una estrategia nacional muy poco conocida, pero con un muy bien fundamentada. Esa estrategia, esa estrategia de conservación tiene tres pilares. Ahí lo tienen ustedes, salvar, conocer, usar. y vean la lógica. Tenemos que tener conocimiento para poder decir y hacer con toda certeza lo que haya que hacer para conservar, es decir, para salvar nuestras representativas de esa biodiversidad. Si sin conocimiento no lo puede hacer, uno, ¿verdad? Y vean qué interesante, históricamente lo que nos pasó, que el establecimiento de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, Álvaro Ugalde, Mario Bosa, ¿verdad? Empezaron con esto en los años 70, el criterio fue de oportunidad. Había que salvar lo que se pudiera salvar, porque tenía una época en que la expansión de la frontera agrícola ganadera, y ahora vamos a tocar ese punto. Yo era estudiante, este era un poquito más viejo que yo, que no lo parezca, allá en la facultad, ya se hablaba de eso, de lo irracional que estaba haciendo esa expansión, porque no era cierto que estábamos haciéndolo de una manera inteligente, ahora vamos a tocar ese punto, pero vean que entonces tenemos un sistema de áreas silvestres protegidas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de que nos ha permitido salvar muy buena parte de muestras representativas de esa biodiversidad, y estamos usando un esquema ahora muy interesante que luego lo comentaremos de pago por servicios ambientales a propietarios privados, de tal manera que el área protegida en cierta manera se está expandiendo. El conocimiento históricamente empezó con el Museo Nacional y los naturalistas que se dieron ahí, después del INVIO y universidades, la organización de estudios tropicales, mucha entidad y mucho extranjero, mucho aporte extranjero, y la utilización nosotros le pusimos un nombre la bioprospección la búsqueda sistemática de usos y ahorita vamos también a elaborar un poco más en ese tema de los usos la usamos la biodiversidad la usamos todos ¿verdad? la agricultura agricultura es una forma de utilización de la diversidad biológica ni más ni menos lo que hemos hecho en turismo naturalista que Costa Rica ahora se puso unión el mundo ¿por qué? de por turismo naturalista todo el mundo viene aquí la gente de todo lado ya conoce Costa Rica ya en Estados Unidos Costa Rica no es Puerto Rico ¿verdad? se confundía ese nombre con porque ahora la gente viene aquí a ver qué principalmente la naturaleza ¿verdad? entonces vean la lógica es que para conservar la diversidad biológica tenemos que conocerla en primer lugar para saber qué preservamos pero también cómo la utilizamos de manera inteligente y eso es precisamente lo que predica el convenio de la diversidad biológica una utilización inteligente distribuyendo de una manera equitativa los beneficios de esa de esa utilización vean lo de parques nacionales y áreas protegidas lo que está en más oscuro son las áreas protegidas 169 áreas protegidas cerca de un 26% del territorio nacional y vean lo que está en morado es lo que debería estar protegido para permitirle conectividad a esas áreas porque el grueso de esas áreas son muy pequeñas para ser viables a largo plazo en la naturaleza se da una cosa que llaman el fenómeno de islas que las islas en un territorio de una isla por la falta de conectividad con otras islas la biodiversidad se reduce sistemáticamente y eso nos está pasando a nosotros simple y sencillamente porque las áreas son muy pequeñas entonces va a depender de la existencia de esa conectividad de esos corredores que esa biodiversidad que está en esas áreas protegidas se conserve y no todo lo que tenemos está en áreas diversas protegidas que es una cosa muy importante es tan rica esa biodiversidad que no toda la tenemos protegida tendríamos que convertir Costa Rica en un parque nacional sería muy bonito Álvaro Galve estaría muy contento de eso pero obviamente no es práctico entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que aprender a hacer la agricultura de un elemento amigable a la conservación puesto que la agricultura misma no es ni más ni menos que una forma de utilización de la diversidad biológica ahora vamos a hablar un poquito de eso es decir obviamente veamos veamos estamos ya tocando futuro el futuro de esa riqueza biológica está determinada de cómo manejemos nosotros el entorno en general el tema de la información con todo y todo en Costa Rica somos uno de los países que más información hemos generado y que más hemos podido avanzar en la integración de esa información aunque nos falta muchísimo aunque nos falta muchísimo y entonces esas plataformas de información que estamos construyendo una que se llama Cere Revivo que es varias instituciones nacionales Museo Nacional INVIO Universidades CATIS Estamiendo que se yo podemos poner esa información de una manera muy asequible para todos los propósitos educativos toma de decisiones lo que ustedes quieran conocimiento así que es una cosa en que hemos avanzado y tenemos mucho para avanzar estamos precisamente comentando ahora las bibliotecas son depósitos de una enorme cantidad de información ¿cómo hacemos para integrarlo ahora con todas estas tecnologías? Es uno de los retos más bonitos que tenemos por delante bueno biodiversidad capital natural efectivamente entonces decíamos en general países tienen tres tipos de riqueza una de esas riquezas es la natural la biodiversidad y por qué capital esto ha sido un esfuerzo de algunas gentes precisamente para encontrar términos lenguaje que nos permita a los que estamos digamos del lado biológico conservación entendernos con los que están del área de la economía la política que se yo es el término del capital es decir un capital es algo para hoy en términos muy sencillos de lo que uno obtiene y le genera bienes y servicios y efectivamente la naturaleza nos da como vamos a ver ahora toda clase de bienes y servicios vean que interesante esta visión y esto viene de economistas economistas ambientales que si nos podemos nosotros analizar cuidadosamente las cosas la naturaleza es decir ese capital natural es la base de todo ahora lo vamos a ver un poquito más detalle es lo que nos permite hacer agricultura es lo que nos permite producir alimentos ¿verdad? es lo que nos da el agua es lo que nos da madera es lo que nos da recreación lo que nos da todo sin eso es decir el agua y el aire y los alimentos no existiríamos eso es biodiversidad son bienes y servicios de la biodiversidad entonces esa es la base que permite obviamente el desarrollo social el desarrollo humano el desarrollo de las sociedades que a su vez construyen un capital manufacturado o financiero ¿verdad? de infraestructuras edificios ciudades puentes agropuertos toda la cosa y plata en los bancos o circulando ¿verdad? pero es porque existe eso y pongan la atención ustedes a un periódico los periódicos de lo que habla ¿qué? de esos dos del capital humano de lo social y de lo económico hablan muy poco de la naturaleza cuando en realidad la base de todo y sin esa es decir todo el edificio humano de las sociedades humanas ha sido construido sobre el capital natural ahora vamos a conversar un poquito más de eso y entonces vean esta visión que es muy interesante del mundo natural si los humanos nos ponemos en el centro ¿verdad? muy cómodamente la naturaleza nos da una serie de servicios esenciales sin los cuales nosotros no podríamos asistir servicios de aprovisionamiento como dice ahí nos da la energía ¿qué haríamos nosotros si las plantas eléctricas que generan con agua funcionan principalmente con agua ¿y dónde viene esa agua? de la lluvia los bosques por si es Costa Rica bla 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 que tiene tanta agua ¿verdad? el agua potable ¿verdad? que tenemos en abundancia y la malgastamos tremendamente ¿verdad? pero es esencial los alimentos todo lo que se viene de la agricultura ¿verdad? la madera las fibras el algodón ¿verdad? todas esas cosas servicios de regulación la regulación de climática es decir el clima que tenemos es por la topografía y los bosques que tenemos y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos alterar nosotros esos balances la purificación de agua el fenómeno de purificación de agua es verdaderamente un servicio principalmente de los bosques ¿verdad? el control de inundaciones la diversidad como material para toda clase de cosas de especies que usamos para fines médicos para fines agrícolas alimenticios lo que ustedes quieran servicios de apoyo Álvaro lo conoce muy bien ¿qué haríamos el café si no tuviéramos insectos que polinizen? no habría café simple y sencillamente no tendríamos granos de café ¿verdad? y así todos los granos no tendríamos granos no tendríamos montones de flores montones de cosas esenciales es decir el servicio de polinización hay inclusive cuantificaciones son billones de dólares que da la naturaleza sin cobrarlo la formación del suelo ¿verdad? Álvaro nosotros lo estudiamos y lo estudiamos quizá con más detalle que lo que se estudia ahora el suelo es un ecosistema un ecosistema extraordinariamente rico con una diversidad monumental de especies las interacciones fabulosas que hacen gracias a esa interacción se degradan millones de toneladas de biomasa que de otra manera se acumularían ¿verdad? los ciclos de los elementos la captura del agua montones de cosas ¿verdad? por la creación constante del suelo que hace la naturaleza cosa que se nos pasa muy 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 así por delante ¿verdad? la educación y la recreación es decir la dimensión cultural véanlo ahí como algo esencial que nos da la naturaleza que tiene que ver con nuestra identidad propia ¿verdad? entonces vean de las cosas que realmente estamos hablando desde esa desde esa perspectiva de 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 nuestra dependencia de la biodiversidad hablemos ahora un poco de nuestra relación con la naturaleza hay una cosa que están descubriendo y eso se se está dando de una manera muy acelerada ahora es de el funcionamiento del cerebro humano la plasticidad del cerebro humano las cosas que tiene y las limitaciones que tiene nuestro cerebro y ese diseño del cerebro humano que nos ha permitido hacer cosas extraordinarias también nos ha impuesto ciertas limitaciones que es de las que vamos a ver es decir no nos gustan como decía Al Gore las verdades inconvenientes cuando algo no nos encaja en el patrón que tenemos nos soldallamos y sobre todo cuando es una cosa que es muy de futuro que no es así como ya nosotros estamos muy bien diseñados como organismo para responder a retos amenazas del presente es decir problemas que sean muy humedios somos buenísimos en eso pero tenemos también una cosa que es también cultural vean que nuestras preocupaciones giran usualmente alrededor de nuestra persona y nuestro círculo familiar más cercano esposa los hijos ya los papás ya cuando se ha casado ya los papás están un poquito más lejanos para los abuelos los nietos sí que lindos y todas las cosas pero ya están un poquito más allá pero ya cuando pasamos a la siguiente generación ya la cosa como que se nos hizo muy distante entonces somos muy territorialistas y muy dados en trabajar en unidades relativamente muy pequeñas realmente el bienestar comunal no es realmente algo que nos desvele si nos preocupamos principalmente por nosotros y por ese círculo relativamente pequeño y cuando nos dicen que tenemos que preocuparnos por toda la humanidad eso no nos gusta entonces la gente vamos a ver la película que es una reafirmación de una mentira y no vamos a ver la película que es una reafirmación de una cruda realidad no nos gusta verdad y precisamente esto se refleja en este hecho que sea cada vez más evidente en las sociedades modernas engañarnos creyendo que podemos prosperar independientemente de lo que le pase al mundo natural que le ponga a la naturaleza y eso es absolutamente falso porque como lo hemos visto dependemos enteramente lo que le pasa a la naturaleza nos va a pasar a nosotros punto y esa es la parte como que no nos gusta como que no nos encaja pero tenemos que ser realistas y que bueno que ha pasado lamentablemente le provocamos una enfermedad al mundo y ese termómetro como decía el director del meteorológico lo que está mediendo es el calentamiento global y entonces hay que tener buenos termómetros disponibles entonces si estamos ante esa cruda realidad y que es lo que queremos decir que el planeta está enfermo que los ciclos naturales que han permitido en la historia los millones de millones de años de la vida en la tierra esos ciclos no están funcionando ya normalmente todo producto del impacto de la acción humana lamentablemente y no ha sido por mala fe ha sido principalmente por ignorancia pero ya ahora no podemos aducir que somos ignorantes de esos hechos ahora vamos a estar hablando de esas cosas entonces ¿usted se acuerda don Álvaro cuando decíamos en fitopatología que para curar una enfermedad lo que primero que tendríamos que entender era la causa eso es en salud eso es básico si usted quiere curar una enfermedad enfrentar una enfermedad tiene que conocer la causa hablemos de la causa vean que interesante es decir sin lugar a duda los humanos hemos hecho unos progresos impresionantes en las ciencias en la tecnología en la agricultura en la capacidad de producir alimentos en la salud en la salud en la comunicación en todos estos asuntos de la electrónica y la informática es decir es una cosa impresionante pero ha tenido grandes costos para el planeta esa ha sido y para la naturaleza esa ha sido la parte lamentable vean que interesante esto vean el tema de la población porque esto tiene una relación directa con el tamaño de nuestra población en Costa Rica nosotros no 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 hacemos muy explícito el hecho de que la explosión demográfica que nosotros tuvimos en este país en el siglo pasado fue una cosa descomunal a principios del siglo pasado en los 1910 por ahí la población de Costa Rica era alrededor de unos 800 mil habitantes o menos y 100 años después éramos 4 y medio millones es una procesión descomunal ¿verdad? no muy diferente a lo a lo que pasó en el mundo ¿verdad? veanlo ustedes ahí el color ¿cómo se llama? rojizo teja es el crecimiento de la población en los países desarrollados en los industrializados en los que tienen la plata ¿verdad? y la descomunal todavía más grande es en los países en desarrollo ¿verdad? y entonces estamos hablando de 7 mil millones en este momento y que la cosa es como sea exponencial y se va a duplicar para el 2050 pues no sé cuánto vamos a hacer ¿verdad? y en gran medida por los avances en salud y agricultura con la salud que hemos el descubrimiento de antibióticos por ejemplo que son productos naturales el tema de la bioprospección usos de la biodiversidad por allá un inglés Fleming encontró que se le cultivando ¿cómo se llama? un microorganismo que se le había contaminado la cosa pero que ese plato había algo raro porque se estaba muriendo entonces de ahí resultó que era penicillium un hongo el que había contaminado muy común que había contaminado aquello y penicillium tenía una sustancia que él muy lógicamente le puso penicilina y la penicilina cambió ¿verdad? entonces vamos ¿qué hemos hecho? esas son las causas que los científicos de la gente identifica ahora el cambio de uso del suelo para ciudades agricultura y ganadería esos son los principales digamos impulsores del cambio el cambio de uso del suelo la contaminación la sobreexplotación de tierras y mares especies invasoras aquí no lo tenemos tanto pero en muchos países en islas en Hawái es un desastre enorme y de último el cambio climático y esas cinco cosas están provocando la sexta extinción masiva que se conoce en la historia de la tierra por eso ahora le han dado a llamar a esta época el antropoceno donde los humanos cogimos el control de lo que pase en la vida en la tierra y eso nunca había sucedido nunca una especie una especie era la era la que había alcanzado el control y ahora con todas esas cosas que el cerebro y los inventos no llevaron esa especie es la que tiene el control y eso nunca había sucedido en la historia de la tierra bueno veamos ahora un poco este asunto del cambio de uso del suelo ustedes han visto esas esas como se llama tomas de noche y tomas de campos agrícolas Álvaro y yo venimos del campo agrícola en cierta manera y acordate Álvaro de esos años la civilización era equivalente a la expansión agrícola es decir el terreno cultivado el terreno en bosque era terreno que era salvaje la literatura costarricense de esos años el sitio de las abras cuentos de angustias y paisajes están llenos de historias de la conquista de la naturaleza costarricense pero la conquista hacía hay que cambiar aquello no era mal intencionado en absoluto pero en cierta manera el sueño era que íbamos a hacer todo así y como vamos a ver ahora eso es parte del problema que tenemos ahora no estoy echando culpas yo soy agrónomo y yo participé como Álvaro y muchos otros en todo esto es la visión tenemos que cambiar la visión y ese es el punto el mundo se ve ahora las tomas de los satélites de los astronautas la luz está prendida en la noche el mundo está iluminado es decir le hicimos una reingeniería a este planeta y eso como estamos diciendo eso tiene consecuencias este tema de la contaminación es tremendo es decir la contaminación con materiales con sustancias químicas con gases en la misma agricultura se nos fue la mano con los fertilizantes los excesos de nitrógeno y fósforo han duplicado el nitrógeno y fósforo disponible en los ecosistemas acuáticos y eso lleva a autruficación y a otros problemas muy muy serios que afectan la vida en la tierra y todo excesos 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 no reciclamos no le damos chance a la naturaleza de recuperarse ¿verdad? ¿cuántos acordate Álvaro con la insistencia en la conservación de suelos ¿cuántos millones de toneladas de suelo perdemos todos los años por malas prácticas? vean un detalle muy interesante algo que para la agricultura tenemos que aprender a hacer la naturaleza no deja el suelo expuesto nunca deja el suelo expuesto y cuando hacemos agricultura lo primero que hacemos en muchos casos en muchas prácticas es dejar el suelo expuesto yo había visto había un dato de del Irasú del macizo del Irasú de los que eran 100 o 200 deliquidablemente como 100 o 200 toneladas por persona por año que se perdían suelos solo ahí esos millones de toneladas y Álvaro nosotros lo sabemos lo que les lleva a la naturaleza formar suelo lo que estamos viendo son los servicios básicos de los ecosistemas la sobre explotación la deforestación ese es el límite entre Haití y Dominicana es un desierto y un lugar que tenemos la sobre explotación marina es una cosa descomunal pero es impresionante ya como hay sitios donde ya las pesquerías no se recuperan sardinas en los bancos de sardinas que existían en el sureste de Asia tuvieron que parar la pesca de sardinas porque ya no hay simple y sencillamente estamos y veamoslo aquí con los temas del tiburón y un montón de cosas es decir que es lo que estamos haciendo ahorita lo vamos a ir viendo verdad y luego perdón antes de entrar a ese punto hicimos algo que nadie creía que iba a ser posible que era cambiar el clima al planeta le cambiamos el clima a la tierra como se hace eso no lo planeamos desde luego que no pero no se nos ocurrió sobre todo con la revolución industrial que descubrió que obviamente para las fábricas y todas las cosas necesitaban mucha energía que había mucho carbono en el suelo y que era ese carbono toda la masa de vegetación que la naturaleza a través de millones de años había enterrado y al enterrarlo al bajar ese carbono de la atmósfera convertirlo en materia orgánica y enterrarlo fue que tuvimos un clima en la tierra que nos permitió la explosión de vida que nosotros tenemos es decir no fue de gratis y se nos ocurrió no pensamos que consecuencia iba a tener volver a quemar ese carbono y volverlo a poner en la atmósfera y cuál fue el resultado de que le cambiamos el clima a la tierra y ahora tenemos que ver cómo resolvemos el problema entonces hay un consenso científico mundial de que estamos gastando más de lo que poseemos es decir le estamos pidiendo a la tierra más de lo que nos puede dar esa es la causa de todas estas cosas de las que estamos hablando veamos ahora cómo estamos usando y ya para ir terminando ese capital natural de Costa Rica esa extraordinaria riqueza definitivamente la hemos manejado la hemos conservado la hemos conocido mucho mejor que otros países definitivamente y eso es un crédito que debemos darnos porque podemos hacer todavía las cosas aún mejor pero acojamos el mapa de Costa Rica y pensemos en los usos que le damos ¿verdad? obviamente si estamos en el Valle Central resulta resalta el uso urbano y la infraestructura las carreteras aeropuertos y toda la cosa pero y por dicha que tengo aquí de nuevo a nuestro querido don Álvaro Álvaro se acuerda muy bien cuando el grueso la mayor parte del territorio del Valle Central eran cafetales ¿verdad? cafetales arbolados había una enorme diversidad había una enorme producción de alimentos había una población mucho más baja y de las cosas que con don Alberto Sáenz en agronomía aprendíamos era que estos suelos del Valle Central eran de los mejores suelos no solo de Costa Rica sino del mundo de los mejores suelos que tenía en el mundo con el mejor clima con el mejor régimen hídrico en otras palabras la mejor área para hacer agricultura de Costa Rica área más productiva y que hicimos con eso la pavimentamos y no tenemos otra área mejor que Costa Rica que el Valle Central ¿verdad? y la seguimos pavimentando ¿verdad? no estoy haciendo juicios acusando a nadie ¿verdad? lo hemos hecho todos ¿verdad? pues no hemos pensado de nuevo en las consecuencias ¿verdad? bueno ahí están las ciudades y los impactos de los usos porque además del suelo está las otras cosas que decíamos la contaminación ¿verdad? está y con estas presas monumentales que inventamos ahora las cantidades de carbono que estamos tirando a la atmósfera ¿verdad? la pesquería en los mares obviamente ¿verdad? las áreas silvestres protegidas todo lo que es el turismo la agricultura en muy buena parte del territorio ¿verdad? y de nuevo aquel tema de las represas hidroeléctricas para generación eléctrica y el tema que el que habíamos tocado la dimensión cultural fundamental desde lo precolombino a lo actual nuestras comidas nuestras expresiones culturales música bailes que se yo que uno nos puede asociar perfectamente a las diferentes no es lo mismo el Caribe Sur que Guanacaste Nicoya ¿verdad? o el Valle Central o lo que fue el Valle Central entonces vean eso y pensemos ¿cómo usamos este territorio? y ahora pensando un poquito hacia el futuro ¿cómo lo deberíamos usar? y vamos a hacer un paréntesis aquí porque voy a hablar de agricultura en la escuela a mí no se me olvida eso que realmente se hablaba mucho y lo enseñaba la invención de la agricultura que se ligaba muchísimo al cercano oriente la domesticación del trigo y otras gramíneas ¿verdad? fueron principalmente gramíneas pero exactamente la misma época en 5, 6, 8 sitios del mundo siendo uno de ellos Mesoamérica aquí donde estamos nosotros parados nuestras culturas precolombinas se hicieron maravillas en la domesticación de las especies es decir la utilización de esa diversidad silvestre que nosotros teníamos o tenemos ¿verdad? pero una cosa impresionante ¿verdad? al mismo tiempo ¿verdad? nos hemos dado menos crédito nosotros y le hemos dado más crédito yo no sé por qué supongo que los primeros escritos históricos eran de europeos ¿verdad? y por razones también supongo yo también medios religiosos el medio oriente fue muy ha sido muy importante para la humanidad pero veamos así brevemente ¿no? porque esto ha sido uno de los temas predilectos precisamente las cosas que trabajé yo en mucho entusión los cultivos nativos de las Américas son una cosa impresionante la diversidad de especies que se domesticaron fíjense que para Mesoamérica un estudio que hicimos hace algún tiempo documentamos cerca de 600 diferentes especies de plantas animales y microorganismos que se usaban es decir domesticados por nuestras culturas precolombinas con el conocimiento científico que tenían en esa época y con las herramientas tecnológicas que ellos tenían en esa época ¿verdad? y nadie ha dicho que eso es todo lo que había es lo que ellos con las herramientas y conocimiento que tenían fue lo que hicieron ¿verdad? cosa que todavía seguimos sufructuando pero además cosa que para mí es de las cuestiones más valiosas que tenemos es ese pensando sobre todo en la ahora que se ha puesto mucho de moda el asunto de la soberanía y la seguridad alimentaria ¿verdad? bien nosotros lo tenemos no digo que todo pero es una cantidad de un capital tremendo es parte de nuestro capital natural ¿verdad? en todo sentido pero vean este detalle que es una de las cosas por las cuales tenemos que cambiar la forma en que hacemos agricultura es decir hacer agricultura no es opcional ¿verdad? es decir tengámoslo muy claro hacer agricultura no es opcional tenemos que hacer agricultura para producir alimentos y un montón de cosas hasta plata ¿verdad? es decir sembramos piña y muchas cosas para exportar para generar divisas ¿verdad? es decir no es opcional tenemos que hacerlo lo que tenemos que hacerlo es diferente claramente es decir en base a ese problema cerca de 250 mil especies de plantas vasculares conocidas en el mundo cerca de 30 mil se las pueden comer sin envenenarse uno ¿verdad? 7 mil han sido utilizadas a través de la historia pero vean ustedes ahí para abajo es exactamente un embudo cada vez hemos venido reduciendo más y más y más y más el número de especies esenciales y en este momento arriba arroz trigo maíz y papa podríamos agregar tal vez soya representan más del 60% del aporte calórico ¿verdad? exactamente un embudo a muy pocas especies y acuérdense de todo lo que hemos venido diciendo de las características de la naturaleza tropical la diversidad la naturaleza lo que se diseña es sistemas enormemente diversos la resiliencia que dan es decir la capacidad de recuperarse de impactos está determinada por la diversidad y redundancia de elementos y nosotros hemos venido haciendo una agricultura que cada vez como se llama depende de menos y menos especies y vea vea pensemos nosotros que somos de formación agronómica Alvaro vea papa piña café banana las hacemos genéticamente todos los individuos son casi que genéticamente idénticos la naturaleza es exactamente lo opuesto dentro de una misma especie hay una enorme diversidad genética vieron la foto aquella del maíz todos de la misma edad y de uno a la par del otro esto es un agro ecosistema diseñado por el ser humano porque está diseñado para maximizar la producción pero con el cambio climático esto se nos hace y las otras cosas estamos diciendo tremendamente vulnerable tremendamente vulnerable porque hacer una especie y corríjame Alvaro de papa de café que resista una inundación y a la vez que resista sequía como dicen allá en Heredia baileme ese trompo en la uña yo se la puedo hacer resistente a sequía o resistente a inundación pero las dos cosas no y eso es precisamente como parte del cambio climático y el meteorológico nos lo está diciendo ya en este momento seco del valle central hacia el pacífico inundado hacia la zona norte y el caribe y ya para ir terminando vean esto no sé si lo pueden ver bien este es el macizo del Arenal está un poco oscuro ahí va tenemos ahí está el volcán Arenal el lago de Arenal el macizo Monteverde y por aquí la fortuna vean que interesante lo que lo que hicimos en este país el ICE decidió hacer esa laguna ahí por la cantidad de agua y la precipitación que se daba ahí y ya decía el periódico ayer o antier estamos en el segundo ciclo de sequía para esa zona donde los niveles de agua ya no son los niveles históricos llueve muchísimo menos por otro lado nos dicen los meteorólogos y los biólogos que Monteverde ya no es un bosque nuboso o sea aquella humedad en neblina que prevalecía ya no es es un bosque lluvioso estacional tiene época lluviosa y tiene época seca ¿verdad? es el cambio el clima y está impactando dos cosas directamente una la generación eléctrica del país de la que dependemos y mucho de lo turismo y mucha serie de cosas ¿y por qué? ¿y por qué? de aquí hasta la costa de San Carlos y Sarapiquí le cambiamos la cobertura boscosa y los árboles son bombas de agua que son toneladas y toneladas de agua y la ponen en la atmósfera y si cortamos los árboles ya no tenemos la humedad la humedad también regula la temperatura le cambiamos el clima nosotros le cambiamos el clima a la zona norte veanlo ahí documentado ¿verdad? ya Monteverde no es lo que es y ya Lice no tiene el agua que tenía ¿teníamos que hacerlo así? no y todavía tenemos la oportunidad de regenerar muchísimo bosque todavía tenemos los remanentes la lástima que está un poco oscura la la entonces vean la forma que nosotros hemos manejado el desarrollo urbano el desarrollo agrícola y nos ha llevado en Centroamérica eso es un dato para Centroamérica pero Costa Rica está todavía más mayor lo que han dado a llamar la huella ecológica que Centroamérica ya tenía una deuda cada habitante requería un 10% más del territorio disponible para ¿cómo se llama? para satisfacer su consumo según el Estado de la Nación Costa Rica estamos con el 12% o el 13% más allá que los otros en otras palabras estamos gastando más de lo que tenemos simple contabilidad y luego hay otra cosa muy lamentable con el cambio climático esas son las proyecciones del panel intergovernmental de cambio climático de las Naciones Unidas y vean esta bolita roja grandota ahí sobre México es decir ese cuadrante de Centroamérica es el cuadrante donde el impacto de cambio climático va a ser mayor en todo el hemisferio sur del mundo es decir nos sacamos una lotería a pesar de que somos de los menores emisores de gases de efecto invernadero nos sacamos una lotería muy fea que es que Centroamérica va a ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático y como lo dice muy bien estudios del CATI y de otras instituciones la mayor parte de los efectos del cambio climático de la Naciones Unidas y ese viejo proverbio chino que los lados de la moneda la crisis es la oportunidad es la oportunidad de cambiar y podemos hacerlo definitivamente podemos hacerlo tenemos que repensar la forma en que estamos usando el territorio CATI ha sido muy pionero en este tema y ahí van muchas otras instituciones es decir tenemos que ver el país ¿se acuerda el mapa que pusimos ahora? tenemos que volverlo a ver pero con otra óptica ¿verdad? es decir de cómo tenemos que reordenar el uso de ese territorio para que podamos hacer agricultura desarrollo urbano y conservación de una manera racional ¿verdad? que nos permita enfrentar todos esos problemas del cambio climático esto hay que hacerlo muy regional ¿verdad? esto no hay un plan para todo Costa Rica casi hay que ir por región por región zona por zona ¿verdad? y esto conlleva que los conservacionistas la gente de agricultura la gente de desarrollos urbanos etcétera bla 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 todos tenemos que hablar eso vamos a a tocar ese tema ¿verdad? entonces tenemos que repensar la forma en que usamos el territorio es decir no podemos seguir haciendo lo que cada uno de nosotros se nos ocurre que queremos hacer yo me compro un pedazo enorme y ahí construyo mi casa ¿verdad? y hay que traer luz y agua y toda la cosa o yo hago agricultura me corto el bosque siembro piña lo hago lo que quiero deberíamos repensar es decir cuáles son los impactos y entonces uno lo ve perfectamente con estas fotos ahora de Google ¿verdad? cómo perfectamente uno puede rediseñar así como estaba en la ilustración anterior en la práctica los corredores biológicos aquellos que hablábamos de tal manera que nos aseguremos y tengamos bienes y servicios agua y otras cosas que podamos hacer agricultura en una forma lógica una agricultura obviamente muchísimo más diversificada ¿verdad? que los desarrollos urbanos no sean realmente tan impactantes del medio tiene que haber un esfuerzo coordinado como hablábamos al inicio somos somos buenísimos en convertirnos en silos de información y de conocimiento desde los individuos hasta las instituciones ¿verdad? con mucha poca conectividad a mí siempre me ha asombrado por ejemplo que no ha habido mayor diálogo entre el sector agrícola y el sector conservacionista los hemos visto como enemigos yo he estado en el medio de las batallas y por eso parte de mi carrera fue meterme en el medio precisamente porque veo la 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 integración indispensable que tiene que haber entre los dos y la forma que hacemos las ciudades y la infraestructura donde construimos los vías de comunicación todo este montón de cosas que está realmente afectando ¿verdad? ese ese bienestar y vean lo que esto lo vienen diciendo mucha gente en grupos de expertos ¿verdad? una mejor protección del capital natural recuperará esfuerzos coordinados de todas las instituciones estatales internacionales empresariales todo ¿verdad? la productividad depende de decisiones políticas de inversiones de comercio de subsidios de impuestos de muchas cosas es decir tiene que ser una cosa que se diseña entre todos ¿verdad? y vean y esto Jeffrey Sachs lo dijo muy muy bien pero pero en última instancia es un asunto de valores ustedes saben que ética es conocimiento sujeto a una escala de valores lo que decíamos al inicio de nuestro sobre qué valor le demos nosotros a una cosa es lo que va a determinar si esos chiquillos le ponen la pata encima a la araña y le estriban simbólicamente diciendo ¿qué me importa a mí la naturaleza? este bicho me puede picar me puede hacer algo o ver en esa tarántula una maravilla de la naturaleza un insecto que es un atrópodo perdón que tiene unas características interesantísimas que del veneno de ellas inclusive se está sacando sustancias para fines neurológicos tratamientos neurológicos y toda una cosa es decir que la araña es un símbolo ¿verdad? entonces es decir esa escala de valores lo que tenemos que aprender porque eso en última instancia es lo que va a decidir cuál va a ser el futuro de la biodiversidad cuál va a ser el futuro de la naturaleza y por ende cuál va a ser nuestro mismo futuro muchísimas gracias les agradezco muchísimo la atención muchísimas gracias gracias al doctor Rodrigo Gámez de verdad es una gran oportunidad conocer más sobre la biodiversidad sobre todo con la responsabilidad como costarricenses de esa riqueza como nos explicaba el doctor Gámez que tenemos en las manos y bueno tenemos tiempo para un par de preguntas muchas gracias doctor por la información si nosotros no somos como seres humanos algo aislado de todo este contexto natural necesitamos que exista un equilibrio lamentablemente somos nosotros los seres humanos los que lo hemos alterado totalmente usted dijo nosotros cambiamos el clima si somos nosotros los que hemos alterado que hemos impactado el planeta hace un rato bueno el trabajo que se traía puso algo así que el planeta es enfermo está enfermo hace bastante tiempo hay algunas frases que se me quedan grabadas leí un artículo que me llamó la atención y decía que entre esas cosas la idea es esta que una afirmación por por personas que saben de esto de de la vida principalmente en relación con el planeta y con la enfermedad del planeta afirmaban que el que el planeta extiendo la frase el planeta está en estado terminal ¿verdad? la situación del planeta en este momento está enfermo pero enfermo terminal ¿cómo hacer por ejemplo en este momento yo sé que tal vez es una exageración porque cuando uno sale a los campos ve los ríos ve pero seguramente lo estaban diciendo a nivel global que hay una alteración total y si el planeta es un ser vivo y está enfermo ¿cómo hacer en estos momentos ¿verdad? cuando ya nos hemos percatado ¿verdad? nos hemos percatado que todo ese desarrollo industrial todo ese desarrollo que hemos tenido en realidad se ha vuelto algo en contra de nosotros ¿cómo hacemos ahora que nos hemos percatado? mi pregunta es esta ¿podríamos nosotros hacer o por lo menos minimizar hacer que eso tenga algún cambio algún efecto positivo ¿verdad? por ejemplo ¿cómo remendar la capa de ozono en este momento entre todos ¿verdad? ¿cómo hacer que los mares no se contaminen tanto? ¿cómo lograr que esa inconsciencia por no llamarle locura se adquiera cierto atisbo por lo menos de conciencia? muchas gracias dos comentarios la tierra y la vida en la tierra ha pasado por catástrofes mucho más grandes que esta que estamos provocando nosotros ¿verdad? cuando el enorme meteorito que impactó Yucatán ¿verdad? provoca una nube de polvo que le dio vuelta a la tierra y se murieron los dinosaurios y un montón de cosas la diversidad se redujo a un mínimo y siempre vuelve la tierra efectivamente nosotros la llevamos como pareciera que lo estamos haciendo nos vamos a extinguir nosotros nos vamos a afectar muchísimo nosotros pero la vida en la tierra no se extinguirá eso podemos estar absolutamente seguros la resiliencia de esa maravilla que es el fenómeno de la vida lo tolera la peor parte la vamos a llevar nosotros esa es digamos la número uno número dos todos podemos hacer algo y yo estoy de los convencidos que nosotros como país podríamos ser un ejemplo para el mundo porque somos lo suficientemente pequeños y hemos hecho bastante y tenemos la preparación de la gente las universidades la educación una serie de cosas a nuestro favor que podríamos convertir a Costa Rica en un ejemplo para el mundo de cómo debe ser esa nueva relación definitivamente yo me puedo imaginar perfectamente ciudades mucho rediseñadas arborizadas con más meter la biodiversidad meter el bosque a la ciudad hay maneras de hacerlo gente que lo está demostrando que se puede hacer podemos rediseñar la forma en que hacemos agricultura perfectamente ese capital natural que nosotros tenemos es cuestión de repensarlo y ponernos todos de acuerdo los hilos romper los hilos conectar los hilos de conocimiento entre nuestras instituciones e individuos y trabajar más son cuestiones de decisión y todo parte de nuevo en última instancia es un asunto de valores lo que decía Jeffrey Sachs es decir parte de nosotros lo que puedo hacer yo como individuo y podemos hacer un montón de cosas lo que yo consumo lo que yo reciclo la forma en que me relaciono a lo que yo puedo enseñar definitivamente ¿cómo estamos en esa clara de valores? que es tan importante ¿verdad? ¿qué y qué forma que se ha hecho? es decir definitivamente yo diría ahí están los hechos comparados como decir uno está bien o mal depende de con quién se compare comparado a los que están haciendo más desastres nosotros estamos muchísimo mejor definitivamente así es decir definitivamente ya uno lo ve en las escuelas en los colegios en todos lados definitivamente pero obviamente nos falta mucho yo diría que nosotros debemos hacer como hacen los buenos atletas competir contra nosotros mismos superar nuestras propias marcas el asunto educación cultura es esencial es fundamental en esto cuando yo estaba chiquitillo ponía uno a dibujar un animal uno que dibujaba una jirafa un elefante algo de África ¿verdad? yo no conocía nada de Costa Rica el tema educación hay una frase muy linda de un pensador que dice que los humanos conservamos lo que amamos amamos lo que conocemos y conocemos lo que se nos ha enseñado es decir la enseñanza es fenómeno porque la enseñanza es lo que nos lleva a valorar y a conservar entonces el tema enseñanza el tema educación el tema cultura esencial ¿sí? claro va a ser necesario avanzar un poco más rápido porque como lo está diciendo mucha gente lo que tenemos más encima es lo del cambio climático vean que interesante y eso es parte de la dinámica mundial política económica que si le pagan a uno a los países por reducir sus emisiones de dióxido de carbón pero la adaptación es decir las emisiones de costa rica son insignificantes comparados con un día en china es el equivalente a un año en costa rica en emisiones es decir un día que haya vacaciones en china en ese día se bajan las emisiones y el equivalente es lo que ha de costa rica es decir somos insignificantes en realidad el problema nuestro es la adaptación y la adaptación no lo paga nadie no la subsidia a nadie la adaptación es con el bocillo nuestro entonces tenemos que hacerla con nuestros recursos con nuestros medios con nuestra inteligencia y eso solo nosotros nadie lo va a hacer por nosotros nadie lo va a hacer es decir nosotros somos demasiado pequeños para impactar el gran esquema el gran problema del calentamiento porque vean que el asunto es serio cuando la tierra tuvo dos grados centígrados de promedio sobre lo normal o la media histórica digámoslo así el nivel del mar estaba a cuatro metros más alto y ya estamos llegando a un grado centígrado de aumento dice el meteorológico que el sector oeste del valle central ya está a punto ocho grados centígrados más alto que el histórico entonces no es no es problema el cambio climático ya está aquí ¿verdad? y adaptarnos es cosa nuestra es una decisión nuestra muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Gámez y por supuesto como Biblioteca Nacional y doña Carmen acá en representación de todo el sistema de bibliotecas tendremos que reconsiderar también nuestro papel y nuestro aporte a esta conservación por supuesto y conversaba con el doctor Gámez y esta oportunidad de compartir la información entre todos los que están generando información y definitivamente es una responsabilidad como decía el doctor Gámez de cada uno de nosotros muchísimas gracias y los invitamos acá a un café o a un fresquito muchas gracias a todos aplausos Gracias.